Tu recuerdo sigue aquí Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Es como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí están, pa' que piensen mucho en mí No dejes de pensar en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Como un aguacero Compe fuerte sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí, es antídoto y veneno al corazón Piensa bien, que quema y moja, que viene y va ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión Tu recuerdo sigue aquí, como aguacero del mayo Piensa bien, que quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí, rompe el corazón Piensa bien, que quema y moja por igual, sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Aplausos 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 Aplausos